¡Suscríbete! Lo mejor, o sea, es lo más importante Subirles videos No importa la situación que yo me encuentre Yo lo que quiero es que ustedes vean videos Y que estén informados Y como no tenerles un video ahorita de una semilla Algo rápido para que no me chingue tanto la voz Ya que, como les decía Estoy enfermo Pero aquí vamos a andar al chin, ya saben Por eso no hay pedo Ustedes son los que motivan para hacer los videos Y bueno, vamos a darle a la primera semilla Que va a ser la de hoy Una semilla buenísima Ya que yo en lo particular Tenía pensado hacer una semilla La cual nos ayude a todos Quiero hacer semillas las cuales nos ayuden Semillas chingonas Semillas que llame la atención Y hoy les traigo una semilla muy muy buena Ya que yo siempre me la paso diciendo Que por qué no encuentro Que por qué no encuentro Perdón, por qué no encuentro arcilla Y esta vez les traigo una semilla muy muy buena Disculpen si no hablo normal A como de costumbre Pero les digo la voz Pero bueno, este Gente Póngalo tal y cual lo estoy poniendo aquí Se lo voy a dejar de todas maneras Aquí en el título Este Tienen que irlo poniendo tal A como se los pongo Para que no les salga nada mal Ya que yo lo hice de una manera diferente Y no me salió Me salió mal Entonces vayan haciendo Tal y como se los vaya yo poniendo aquí Y bueno, vamos a empezar Ahorita les voy a explicar Como van a encontrar la arcilla Es una cosa muy muy fácil la verdad Y empezamos esta serie La verdad es la de mundo del sub Se puso muy muy bueno Ya estoy haciendo algunas cosas Algunos arreglos Para que todo salga Mucho mejor Para que todo sea Este Más organizado Ya que la primera vez Como que todos estaban así Como que No sé Imperactivos Para hacer cosas Pero ahorita ya hice una manera Para que quede todo mejor Me estuve ayudando un compa Que se llama Ricardo Este Un compa al cual voy a empezar en Youtube Este Luego lo vamos a estar promocionando Y bueno Señores Vamos a esperar Preparando para guardar el nivel Como siempre Minecraft Con la lentitud del mundo Pues no se preocupen No hay prisa Ahorita van a ver la semilla Tan tararán Semilla That As a price Solamente voltean a la derecha O el lado que ustedes quieren Chequense las coordenadas Coordinadas Menos uno Y Sesenta y siete Z Menos dos Y listo Aquí está la arcilla Papá Ráscale Que es mole de olla Listo Señores Toda la banda que quería la arcilla La verdad Ya encontré Esta Una de las mejores semillas Para encontrarla De la manera más rápida Yo creo que más rápida No puede Así que bueno Esta es la semilla Y así es como empezamos La serie De semillas O set En inglés Y compas Ya saben Espero que estén a lo mejor Yo estoy Este Un poco Chingado De la De la garganta Pero no es pretexto Para no traerles Videos Ya saben Aquí voy a estar Siempre y cuando Yo pueda Y bueno Compas ya saben Suscribense Díganle a sus amigos Coméntenle Aquí vamos a traer La nueva serie De semillas Para todos aquellos Que tengan Duda De que semilla La semilla Es aquello Que hace que el mundo Se crea de una manera En especial En este caso La semilla Este Hace que se crea O que me de las coordenadas Exactas Para salir Donde está cerca La arcilla Otra manera Es que te crezcan Árboles gigantes Este Que hayan Este Planicies Muy amplias Como las que le hice En el video De los subs En este tocó Unas mesetas Muy muy amplias Este Es cuestión De que ustedes Vayan probando Algunas semillas Algunas semillas Serán al azar Y bueno Con esta concluimos La serie de hoy Este Pronto les voy a traer Más semillas Y bueno Nos vemos en la próxima Compas Ya saben Cuídense Y nos vemos en la próxima Bye Música Música Música